Desde julio de este año, por primera vez, la Oficina de Promoción de la Salud de la UCR diseñó esta cuponera virtual, para uso exclusivo de los funcionarios de la U. Se accede ingresando a esta dirección. La cuponera ofrece descuentos en servicios de salud y esparcimiento y también ofrece descuentos en hoteles y restaurantes. Esta iniciativa tiene como propósito construir una mejor calidad de vida al funcionario universitario. Se tomó la iniciativa de hacerla a nivel electrónico, a nivel virtual, dando así una cobertura al 100% de los funcionarios, donde sea muchísimo más fácil para ellos accesar a la cuponera en sí y utilizar los descuentos en los distintos artículos o servicios que deseen. Para hacer efectivos los descuentos, se requiere imprimir el cupón e identificarse como funcionario en el lugar del servicio. Esta cuponera tiene validez hasta diciembre del 2013. La Oficina de Promoción de la Salud tiene la intención de sacar una cuponera virtual para el próximo año.